¡Hola y bienvenidos! El día de hoy aprenderemos a representar gráficamente números complejos en el plano de Argand. Pero antes, recordemos que un número complejo se puede representar mediante una notación binomial, pero también mediante una notación cartesiana. Ambas se pueden representar gráficamente en el plano de Argand. Sin embargo, la notación cartesiana es la más apropiada para tal fin. Y ahora, algunas precisiones muy, pero muy importantes. En el plano de Argand, lo que nosotros conocíamos como el eje de las abscisas, el eje X, ahora será el eje de los reales. En la notación binomial, la parte real está representada por A, la cual, en la notación cartesiana, ocupa la primera componente del par ordenado. Así que si A es la parte real, pues A lo colocaremos precisamente por aquí. Luego, tenemos el eje de las ordenadas, el eje Y, que ahora, en el plano de Argand, será el eje imaginario. En la notación binomial, la parte imaginaria está representada por B, la cual, en la notación cartesiana, ocupa el segundo lugar en el par ordenado. Bueno, listo. Y lo colocaremos precisamente aquí. Luego, vamos a graficar. Ahí está. Muy bien. Con mucha precisión. Ya está. Y entonces, este es el punto AB. Vamos a colocarlo por aquí. Es el punto AB. Aunque también, como mencioné anteriormente, es la representación binomial A más BI. Y algo muy, muy importante. Siempre la recta que representa el número complejo, parte del origen 0,0. Es decir, de la intersección de los dos ejes. Entonces, siempre el origen será aquí. Y de aquí, obviamente, para el punto. Ya está. Listo. Y allí tenemos la representación gráfica del número complejo ABI. O su representación cartesiana AB. Pero, vamos con un ejemplo. Me pide que represente en un gráfico el número complejo 3-4I. Para esto, recordemos, 3 representa la parte real. Es decir, representa A. La primera componente, si hablamos de la notación cartesiana. Así que, vamos a colocar 3 por aquí. Luego, la parte imaginaria está representada por menos 4. Y la parte imaginaria es la segunda componente de mi par ordenado. Listo. Luego, recordemos que el eje real es el eje de las abscisas. Y allí debemos buscar el 3. Tendríamos por aquí 1, 2, 3. Listo. Ahí está. Y en el eje imaginario, la segunda componente. Menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 por aquí. Listo. Y entonces, a ver, por aquí. Por aquí. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Muy bien. Y algo muy, muy importante que no debemos olvidar. Que siempre el origen será en la intersección de los dos ejes. Siempre aquí. Entonces, ahí está. Bueno, más o menos. Ahí está. Entonces, aquí tenemos la representación del número complejo 3 menos 4. El cual, obviamente, es igual a 3 menos 4i. Listo. Ya está. Muy bien. ¿Qué? ¿Si hay más ejemplos? Por supuesto. Vamos con ello. Seguimos con el ejemplo número 2. Representa en un gráfico los números complejos que aparecen por aquí. Es conveniente llevar la representación, la notación binomial, a una notación cartesiana. Recordemos que 4 sería la primera componente y menos 2 la segunda componente. En este caso, tendríamos 6 como primera componente y luego 3 como segunda componente. Por aquí, menos 5 como primera componente y luego 4 positivo como segunda componente. Y finalmente, por aquí, tendríamos menos 3 y menos 6. Y eso es lo que vamos a representar gráficamente en el plano de Argan. Sin antes recordar que, en este caso, el eje de las abscisas, x, sería el eje de los reales, es decir, la primera componente. Y el eje de las ordenadas, el eje Y, será el eje imaginario, es decir, las segundas componentes. Y vamos con Z1. 4, primera componente, va a ir por aquí y es positivo, así que tendríamos que ubicarlo precisamente acá. Bien, tendríamos 4 entonces y luego menos 2. En el eje imaginario, menos 2 es negativo, así que iría por aquí. Bien, entonces aquí tendríamos menos 2 y luego haríamos esto. Bien, ahí está, con mucho cuidado. Muy bien, este sería el punto 4 menos 2. Y ahora, vamos a graficarlo. Recuerda que siempre, siempre, el origen está en la intersección de los dos ejes. Así que, lo que tendríamos que hacer sería esto. A ver, con mucho cuidado. A ver, ya está. Muy bien, listo. Ahí tenemos la representación de nuestro primer número complejo. Vamos con el segundo. El segundo, 6, que es el eje de los reales, es positivo, así que tendríamos que ubicarlo por aquí. Aquí está el 6. Vamos a utilizar otro color, 6. Y luego 3, el eje imaginario 3 positivo, tendríamos que ubicarlo por acá. Así que, hacemos esto con mucho cuidado. Bien, ya está. Luego por aquí. Y, a ver, a ver, vamos por acá. Listo, muy bien. Y el origen recuerda siempre en la intersección de los dos ejes. Así que, más o menos estaría por aquí. A ver, con mucho cuidado. Y ya está. Muy bien. Aquí tendríamos 6, 3. Listo. Esa es la representación gráfica de nuestro segundo número complejo. Bien, ahí está. Por aquí vamos a colocarle. Muy bien, por si acaso. Ya está. Vamos con el siguiente. Menos 5, 4. Menos 5 estaría por aquí. Bien, menos 5. Eje de los reales. Y en los imaginarios el 4. Positivo. Así que, 1, 2, 3, 4. Aquí está. Así que, vamos. Tendríamos que hacerlo por aquí. Bien, con mucho cuidado. Bien, por acá. Y por acá. A ver, a ver, a ver. Listo. Muy bien. Ahí está. Y el origen aquí, ¿cierto? En la intersección. Entonces. Listo. Ya está. Este sería el tercer en número complejo. Sería menos 5. Menos 5, 4. Bien, el tercer número complejo. Ya está. Muy bien. Y vamos con el cuarto y último. Menos 3. Menos 3. Ejes de los reales. Menos 3 aquí. Menos 3. Y menos 6. Eje imaginario. Menos 6 por acá. Ya está. Entonces, sería más o menos así. Con mucho cuidado. A ver, a ver, a ver. Y por aquí. Y ya está. Aquí, aquí, aquí. Perfecto. Y el origen, ya sabemos. Ya sabemos. Es por acá. Y sería, a ver. Ya está muy bien. Casi, casi. Entonces, tendríamos ahí el menos 3, menos 6. Sería el cuarto número complejo. Listo. Muy bien. Espero hayas prestado mucha atención. Y de esta forma, tener mucho más claro cómo se representan gráficamente los números complejos. Pero hay más. Por supuesto. Vamos con ello. Seguimos con el número complejo conjugado. Que son aquellos números complejos cuya única diferencia es el signo de la parte imaginaria. Y su notación es la que aparece por aquí. Un sobrerayado aquí encima del número conjugado. Otra forma de denotar los números complejos conjugados es de la siguiente forma. Colocar un sobrerayado por sobre todo el número. Y el complejo conjugado sería a menos bi. De igual forma, a menos bi. El complejo conjugado sería a más bi. Ejemplo. Si yo tengo 2 más 5i, ¿cuál sería el complejo conjugado? Sería lo mismo y lo único que cambiaría sería el signo de la parte imaginaria. Si aquí es más, aquí sería menos. Otro ejemplo. Quiero el número complejo conjugado de menos 4 menos 3i. Aquí colocamos lo mismo y lo único que va a cambiar es el signo de la parte imaginaria. Aquí es menos. Aquí será más. ¿Y cómo sería en un gráfico? Bueno, vamos a colocar primero el número complejo 2 más 5i. Recuerda, la primera componente es real. Eso va en el eje de las abscisas y es 2. Esto ya lo hemos practicado en las secciones anteriores. Y luego viene 5 positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Por aquí. Listo. Ya está. Vamos a hacer la gráfica. Y mire lo que va a ocurrir con los complejos conjugados. Algo muy interesante. A ver. Listo. Listo. Aquí viene la recta. Un momento. Ya está. Muy bien. Allí tenemos. Vamos a colocarlo con su forma, en este caso, cartesiana. Sería 2, 5. Muy bien. Y luego vamos a colocar el conjugado. Sería 2 nuevamente. Aquí 2. Y aquí menos 5. Menos 5 es por aquí. Listo. Ya está. Muy bien. Ok. Hacia abajo. Y ya está. Y aquí tenemos. Sería 2 menos 5. Como puedes observar, en este caso, los números complejos conjugados en la gráfica son simétricos respecto al eje real. Bien. Listo. Y bueno, vamos con el siguiente. Tenemos menos 4. Esta es la parte real. Iría por acá. Menos 4. Y luego menos 3. Menos 3 es por aquí. Sí. Así que sería más o menos. Ahora vamos a colocarlo. Sería más o menos por aquí. Listo. Ya está. Y de acá. Sería de la siguiente forma. Ahí está. Muy bien. Y ahora, el conjugado. Menos 4 más 3i. Menos 4 aquí mismo. Más 3 positivo aquí. Entonces sería más o menos por acá. Así. Muy bien. Ya está. Y aquí desde el origen, la intersección de los dos ejes. Y nuevamente puedes observar que los números complejos conjugados en términos gráficos son simétricos respecto al eje real. Listo. Ya está. Si hay más, por supuesto. Vamos con ello. Finalmente, vamos con la suma de números complejos, los cuales están expresados en su notación cartesiana. La suma de ambos vendría a ser igual a la suma de las primeras componentes y la suma de las segundas componentes, las cuales representaremos gráficamente en el plano de Argan. Pero para ello, vamos con un ejemplo. Representa en un gráfico la suma de dos números complejos, los cuales se encuentran por aquí. Lo primero que voy a hacer es llevarlo de la notación binomial a la notación cartesiana. Recordemos que es un par ordenado, donde la primera componente es, en este caso, la parte real. Tres. Y la segunda componente es la parte imaginaria, cuatro positivo. Segundo par ordenado para el segundo número complejo. Lo mismo. La primera componente, la parte real, que es menos cinco. Y la segunda componente, que es la parte imaginaria, en este caso, más tres. Entonces, vamos ahora a sumarlos. Entonces, tendríamos tres, cuatro, lo cual sumaremos con menos cinco y tres. Tal cual, como vimos anteriormente, sumamos las primeras componentes. Tres menos cinco, signos diferentes se restan, y me daría menos dos. Luego, cuatro y tres se suman, y me daría siete. Entonces, este sería el resultado, el cual vamos a graficar. Para ello, primero vamos a graficar cada uno de los números complejos involucrados. El primero de ellos es tres, cuatro. La primera componente, en el eje de las abscisas, tres positivo, estaría por acá. Y luego, la segunda componente, la imaginaria, en el eje de los ordenados. En este caso, cuatro. Uno, dos, tres. Ah, bueno, acá está. Cuatro. Y, bueno, sería de la siguiente forma. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Muy bien. Listo. Ya está. Vamos a trazar esto. Ok. Ahí está. En este caso, tres, cuatro. Ahora vamos con menos cinco y tres. Para ello, utilizaremos otro color de plumón. Menos cinco estaría por acá. Y tres. Tres estaría por acá. A ver, vamos a ver esto. Por aquí. A ver, a ver, a ver. Listo. Ya está. Luego, trazamos la recta, que siempre parte, recuerda, del origen. Eso ya lo hemos hecho varias veces. El origen, que es la intersección de los dos ejes. Muy bien. Ya está. Y tendríamos allí a menos cinco, tres. Ok. Luego, la suma. Menos dos, siete. Eso iría por acá. Ahí vamos a colocarlo con otro color. Menos dos. Y siete por aquí. Ya lo hacemos más rápido, porque ya ganamos habilidad con el transcurso de los ejemplos. Menos dos. Siete. Muy bien. Y luego la recta, que parte siempre del origen. El origen, que es la intersección de los ejes. X y Y. Real e imaginario. Listo. Muy bien. Este es el punto. Menos dos, siete. Vamos a colocarlo por acá. Menos dos, siete. Y, bueno, lo que ocurre aquí es lo siguiente. Cuando nosotros realizamos la gráfica de la suma, la suma de ambos números complejos es la diagonal del siguiente paralelogramo. Ahí está. Trazamos un paralelogramo así. Trazamos un paralelogramo. Acá está. Listo. Ahí está nuestro paralelogramo. Y allí la diagonal está constituida por la suma de los dos números complejos involucrados. Es algo que siempre, siempre se va a cumplir en los números complejos en el plano de Argan. Listo. Ya está. Si te gustó este video, pues, y quieres que siga subiendo más contenido matemático, regálame un me gusta. Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Y si tienes alguna pregunta, tienes alguna duda, déjalo en los comentarios. ¡Nos vemos! ¡Chao!